Shabbat Shalom Shabbat Shalom Bien, ya estamos prácticamente a una parasha de terminar el libro de Génesis, ¿verdad? Vamos a ubicarnos hoy en el capítulo 44, versículo 18 hasta el final, hasta llegando al capítulo 47, versículo 27 Esta sección de hoy se llama Bajigash Bajigash Pues en las traducciones convencionales Pudokan, no sé, se acercó, ¿verdad? Pero esta palabra es muy interesante porque tiene la idea de tú arrastrar de tú acarrear algo, de arrastrarse ¿44, 18? ¿Verdad? Dice Bajigash elab y juda Así empieza la expresión ¿De qué están hablando? Están hablando aquí concretamente de cuando Yosef puso el punto crítico y dijo pues que Benjamín le tocaba quedarse y que los demás se fueran Pues automáticamente ya Yehudá sabía que había no solamente dejado a sus hijos y su propia vida en prenda como pecador delante de su padre sino que más allá sabía que ya su padre no iba a aguantar otro golpe de esa magnitud que le quitaran de un día para otro a su hijo así, sin más Entonces aquí comienza esta primera sección del 47 hasta el final del capítulo 44 ¿Verdad? Que es el versículo 34 Es todo el alegato, todo el argumento de Yehudá Las razones que expone por las cuales debería dejar ir a Benjamín ¿Cierto? Básicamente le dice No es tanto por mí, no es tanto por nosotros Es por mi papá Porque si nosotros llegamos sin el muchacho ese señor se muere Vamos a leer cuál es la razón Miren lo que dice aquí que eso está concretamente en el versículo del 27 al 30 Hasta el 31 Vamos a leerlo Del 27 al 31 Y dijo Y dijo tu siervo a nosotros ¿Verdad? Tu siervo mi padre a nosotros Ustedes saben que dos parió para mí mi mujer Y salió el uno de conmigo Y dije Ciertamente fue devorado Y no lo volví a ver hasta ahora Si ahora toman también a este De con mi rostro Y le sucede algo Algún accidente Ustedes van a hacer descender mis canas Con mal Al Sheol ¿Ya? Vale la pena aclarar y recordar Que ya lo hemos dicho antes Que Sheol significa el sepulcro No es un lugar de los muertos Como que un inframundo O algo por el estilo El Sheol es el sepulcro ¿Ya? Y ahora Si yo voy a tu siervo mi padre Y el muchacho no está con nosotros ¿Verdad? Siendo que su garganta Está agarrada a la garganta del ¿Cierto? Como si estuvieran De prisioneros allí Atados Sucederá que cuando vea Que el muchacho no está Va a morir Y tus siervos Van a hacer descender La ancianidad de tu siervo Nuestro padre Con agonía Otra vez lo repite Al Sheol ¿Ya? Entonces fíjense ustedes Que interesante Que la palabra Seiba Que es la La ancianidad Está simplemente En intercambio Con la palabra Nefesh Que es la garganta Porque son partes O simbologías Del cuerpo Pero El problema va Cuando traducen Nefesh como alma Entonces ya todo el mundo Se imagina Que el alma va al inframundo Y allá No sé Va a descender Al purgatorio O algo así Hombre Es decir Que la ancianidad Va al Sheol ¿Acaso van las canas Al Sheol Si hubiese un inframundo? No ¿Verdad? ¿Qué van a hacer Unas canas por allá? Es lenguaje metafórico Para que aprendamos A intercambiar Lo que le decía ahorita Lo mismo que Se vivo arriba Se vuelve Y se repite abajo Pues con otras palabras Para que lo entiendas Él nunca va a entender Que el Nefesh Se va a algún lugar Del inframundo Y allá sigue Ferneando Como dicen por aquí Viviendo por allá Es lo mismo decir Que las canas Van al Sheol ¿Ya? Sencillo Muy bien Ese es el argumento Entonces por eso Ya la respuesta De Yosef Es la apertura Del capítulo 45 Que dice Y no pudo Ya Yosef Contenerse ¿Verdad? Por todos los que Estaban de pie Junto a él Ya no podía Y llamó O exclamó ¿Verdad? Diciendo Saquen a todos Los hombres Que están conmigo Y no Se quedó allí En pie Un solo hombre Con él Cuando Yosef Se dio a conocer A sus hermanos Claro Él simplemente Quiso tener Un momento Allí Secreto La intimidad Con sus hermanos ¿Verdad? No quiso Por alguna razón Extraña No quiso Que los egipcios Estuvieran allí Presentes Eso llama la atención Porque habían estado Presentes En todo el tiempo De la traducción De todo Pero cuando se fue A revelar Él quiso Ahí lo pudiéramos ver De puntos distintos De vista ¿Verdad? Que fue por prudencia O que fue de punto Un asunto espiritual No lo sabemos Parece que es un asunto Familiar Sí Muy propio De ello Muy propio Un espía Y que viene adelante Y ahora obviamente Toda esta cantidad De gente aquí Entonces fue bastante Prudente Prudencia ¿Verdad? Entonces dice Y vio su voz En llanto Y escucharon Los egipcios Y escuchó La casa del faraón Y dijo Yosef A sus hermanos Yo soy Yosef Está todavía Mi padre vivo Y no podían Sus hermanos Responderles Porque estaban Totalmente Atónitos Estaban Desmoralizados Es la palabra Esa palabra Se utiliza mucho Como cuando tú vas Los ejércitos Pudían enfrentar A otro Al ejército enemigo Y veían que el otro Era el triple de grande Esa es la sensación O sea No es como Una mera sorpresa Es que estaba Desmoralizado Y ya que vamos a hacer Aquí Mejor nos entregamos Y ya ¿Me explico? Entonces ellos Estaban en esa situación Aquí Bueno Con tanto mal Que le hicimos A este señor ¿Qué le vamos a decir? Podemos decirle nada No nos atrevamos Ni a felicitarlo ¿Verdad? Sí Y ahí estaban Nunca le dijeron Oye Qué bueno ¿Verdad? Nunca No se pararon Sí Sí Estamos hechos aquí ¿Verdad? ¿Cómo hechos? Nada Quedaron callados Absolutamente Y esto es importante Porque me hace recordar Que A nivel escatológico Y cuando se refiere Ya a nuestro Mashiach Nos está diciendo Que Cuando él se manifieste Toda Boca La boca La impiedad Será callada ¿Ya? Para que toda La impiedad Cierre su boca Lo dice ¿Ya? Y toda Rodilla Se doble Y toda Língua Confiese Impresionante Y eso vemos aquí Reflejado también Yosef Fíjense ustedes Que ya ahorita Cuando pase este relato Bueno Él manda a traer A su padre Viene toda La comitiva No lo puedo creer Claro que sí Ahí está Y llega A Yaacov A Egipto ¿Cierto? Entonces Aquí me llamó la atención Algo muy Muy interesante Al versículo 27 Del capítulo 45 Y esto Es algo Que vamos a tomar Ahorita Para desarrollar Un poco De enseñanza Del mensaje De hoy El verso 27 Dice Y hablaron a él Todas las palabras De Yosef Que él habló A ellos Y vio Las carrozas Que envió Yosef Para levantarlo Dice literalmente Para transportarlo Y vivió ¿Qué cosa? ¿Qué dice ahí? Y el espíritu De Yaacov Su padre Revivió Bueno Defíjense ustedes No es espíritu Como algo Como hablamos ayer Perende Algo sí Un espíritu eterno O algo así Simplemente Está hablando Del ánimo ¿Verdad? La mentalidad Comenzó a revivir A conectarse Otra vez Y miren La respuesta Tan interesante Que da Luego Yacov Y dijo Yisrael Basta Ya Rab Dijo Suficiente Él se estaba Como poniendo A pensar Muchas cosas ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que Concluyó Basta Además no importa Todavía Yosef Mi hijo Está vivo Iré Y lo veré Antes de que muera Fíjense ustedes La practicidad Y vamos a tocar Y a girar un poco En torno a esto Lo que es la practicidad De aprender a decir Basta ¿Ya? Para bien Y para frenar Las cosas negativas ¿Verdad? Las cosas que son Que vienen de pronto Acá A comernos la cabeza ¿Verdad? Los pensamientos Aquí Yisrael se pudo haber puesto A pelear con los hijos Que ustedes ¿Por qué me hicieron esto? Eso no importa ¿Verdad? ¿Qué es lo importante aquí? Que mi hijo está vivo Fuera A veces Nos enfrascamos En esa indignación ¿Me explico? Nos guardamos Claro Imagínense ustedes La reacción Han pasado Ya 20 años Desde que Yacob dejó de ver A su hijo Que era su hijo amado ¿Verdad? Ahora sale El descubierto Que por alguna Extraña razón Sus hijos Le mintieron ¿Verdad? Y él de pronto Se hubiera llenado La cabeza De muchísimas preguntas Y se hubiera llenado La rabia Contra ellos Y a mí no me hablen Yo no quiero saber más De ustedes Ustedes no son mis hijos Cualquier cantidad De razonamiento Con lógica Y con justificación ¿Ya? Piensen ustedes Pero Es aquí donde viene Y toma preeminencia Y era algo Que se decía mucho En la época Rabán El que fue hijo Del maestro De apóstol Pablo Fue famoso Por una frase Que digo Muy sencilla Y muy común Para nosotros hoy Lo importante No es la palabra Sino el hecho Lo importante No es la palabra Sino el hecho Y eso me hizo Conectar Como esto De aquí Las palabras Aquí las podemos Entender Como aquella cantidad De cosas abstractas Y lógica Que no hacen parte Del plano presente De nuestra realidad Una palabra Él tenía muchas palabras En su cabeza En ese momento ¿Verdad? Porque me engañaron Porque lo hicieron Ustedes Son palabras Pero en la práctica En el momento No están ¿Me explico? Por eso hay Donde importante La obra Y no la palabra Puedes tener Diez mil argumentos Etcétera Para tú Desarrollar Y extender Una discusión Pero vamos al hecho Concreto Hoy Aquí ¿Qué es hoy? ¿Ya? Y aquí Lo importante Era Que Yosef Estaba hoy ¿Ya? La vivencia Claro Y es importante Esto hermanos Yo le voy a decir Algo Porque hace parte Inclusive De lo que algunos Llamarían Sanidad mental O higiene mental Etcétera Etcétera Hay veces Que podemos llegar A hallarnos En nuestras casas En nuestro entorno Matriculados Con un pleito Con una discusión Que impedimos Que las cosas Buenas Y positivas Hagan parte De nuestra conversación ¿Me explico? Entonces tú te reúnes Con una persona Y te pones A hablar De lo mal Que te hizo En su momento ¿Verdad? Pero Hay veces Que nos pasamos De pronto Que la cantar Y la cantar Todo el día Que mira Y resulta Que estamos Dejando pasar Las cosas Importantes Los hechos Concretos Lo que produce La felicidad En este caso Fíjense ustedes Que el Nuevo Testamento El Evangelio Lo dice No se ha vencido De lo malo Sino vencer Con el bien Al mal Y eso ¿A qué se refiere? A esto Las cosas Concretas Positivas Ahí hay que Enfocarse Si alguna Otra cosa Negativa Hay Que nos esté Afectando Ya llegará Su momento En el que Tendremos Que llegar A tomar La decisión Pero De momento Si no Hacemos Más nada ¿Verdad? Y hablar Y pensar En eso Pues no va A arreglar Nada ¿Listo? Todo va a arreglar Cuando llegue El momento Vamos a ver Qué hacemos Por eso Mashiach Dijo Cada día Traerá Su propio afán No te agonices Por el día Mañana No sabes Qué va a traer Te pones A pensar ¿Y qué le voy a decir Ahora que lo vea Que no se quede Ya Y resulta Que no lo ves Mañana Ni pasado Ni después Y se te va La vida Pensando En lo que Vas a decir Ya Eso llega A veces Así Claro En el momento Concreto Una sola palabra Va a bastar Y ya Pero hay que Aprovechar El tiempo Mientras tanto En disfrutar De los hechos Concretos Que Dios nos permite Ya Aquí lo dijo Y voy a escribir Esa palabra La respuesta De Jacob Fue Rav Significa Suficiente ¿Ya? Es la misma expresión Que se utilizó Muchos años Después Para decir Rabino En hebreo Rab se dice Rabino En hebreo Es de Rab Pero porque Significa Suficiente ¿Ya? Abundante Pero aquí Jacob Nada No está diciendo Nada con Rabino Ni nada Está diciendo Esto Rab Basta Basta Todavía Mi hijo Yosef Está vivo Eso es lo que Cuenta ¿Ya? En ese momento Eso es lo importante No podemos Estar Anticipándonos ¿Verdad? Ni matriculando Las cosas Ni sacando Los rencores De por allá Para venir a dañar Un momento Como este Tan impresionante ¿Ya? Por eso Inclusive hermanos Cuando vayamos A venir aquí A la comunidad Vengamos A estudiar La escritura A veces De pronto Venimos cargados Con cosas ¿Verdad? Que dejamos pendientes Que nos pasó Que el otro Cualquier cantidad Cualquier sensación ¿Cierto? Y tenemos Que estar aquí Pendientes Aquí Conectados Con la escritura ¿Ya? El Señor Poco a poco Va enviando Su consuelo Va enviando Su palabra Y ya llegará El momento Y ya sabrá Qué hacer Es importante Que no Que no nos dejamos Distraer ¿Verdad? Por la cantidad De pensamiento Fíjense lo que dice Aquí el Salmo 94 A continuación Vamos a leerlo Es muy bonito Siempre me he acordado De ese Salmo En unos momentos Muy puntuales Miren lo que dice Aquí El versículo Vamos a leer Desde el 16 Porque a veces Nos indignamos mucho Con los que Obran Concario Fuera de la Torah ¿Verdad? ¿Qué dice el verso 16? Hasta El 19 Salmo Salmo 94 Salmo 94 El 16 El 16 El 19 ¿Qué dice? 16 Sí ¿Quién? Dice ahí ¿Quién? ¿Quién se levantará por mí Contra los malignos? ¿Quién estará por mí Contra los que Obran Iniquidad? Si no me ayudara Hashem Presto Morará Mi alma Mi alma En el silencio Cuando yo decía Mi pie Respara Tu misericordia Oh Hashem Me sustentaba Tu piedad Tu piedad Oh Hashem Me ayudaba En la multitud De mis pensamientos Dentro de mí Tus consolaciones Alegraban mi alma Perfecto Piense ustedes En la multitud De pensamientos Dentro de mí Y el Salmo 119 Dice algo A continuación Y lo dice El Salmo 119 Versículo 119 Sí Donde dice Salmo Versículo 92 Verso 92 Si tu Torah O tu ley No hubiese sido Mis delicias Ya en mi aflicción Hubiera perecido Bueno Más exactamente Dice Si tu Torah No fuese Mi distracción Aquello con lo que yo Me No Distraerse Es como Sosegarse Dedicarse Ya Pero la palabra Es distracción Cuando tu te distraes Con algo Por ejemplo Esta palabra Se utiliza En esa imagen Que tu estás De pronto Pensativo Con problemas Y Viene tu niño Un nieto Un hijo Y te hace gracia Ya Entonces tu te concentras Con el niño Entonces Esa Es ese tipo De distracción Ya Estás pensativo Pero tu niño Siempre te saca Una sonrisa Te hace olvidar El momento Te hace olvidar El momento Esa es la La sensación Esa es la palabra Inclusive Aparece allá En Jeremías Cuando dice No es No es El hijo De mi Shashuim El niño Que me distrae Con su gracia El niño De mis distracciones Pero si tu Torano Fue ese Mi distracción ¿Verdad? Mira lo que dice Entonces yo habría Aparecido En mi humillación Dice literalmente Y vemos que Este versículo Inclusive Se le puede aplicar Al caso Yosef Porque Yosef Estaba preso Estaba allá En el calabozo Y si su Torá La Torá del Señor No hubiese estado Allí con él Lo que le había enseñado Su padre Yacob Su abuelo Isaac Todo esto Habría perecido En su humillación Pero él A pesar de que Esos pensamientos Estaban allí No era lo que Prevalecía Prevalecía ¿Qué cosa? El bien Y eso Es algo que nosotros Tenemos que tener Muy claro Podemos tener Razones Y varios casos De enojo O de rabia O de humillación O de tristeza Pendiente Pero en nosotros Tiene que prevalecer Es el fruto De la bondad Y tenemos que Concentrarnos En lo que nos pide Dios a nosotros En lo que nosotros Tenemos que hacer Indistintamente De las cosas Que estén ahí Pendientes Porque su Consolación Tiene que llegar Aquí ¿Cierto? Hemos sido Consolados ¿Qué es lo que dice Acá en Miren lo que dice Aquí en 2 Corintios Capítulo 1 Miren que ya hemos Leído la palabra Consolación Varias veces En 2 Corintios Capítulo 1 Bien hermoso Esto ¿Qué dice? ¿Uno qué? Desde el 3 Al 4 Bendito sea el Dios Y Padre El Señor Jesucristo El Padre de Misericordia Y el Dios De toda Consolación Sigue El cual nos Consuela En todas Nuestras Tribulaciones Para que podamos También nosotros Consolar A los que están En cualquier Angustia Con la Consolación Porque nosotros Somos Consolados De Dios Sigue Porque de la Manera que Abundan En nosotros Las aflicciones De Mashiach Así abunda También por el mismo Mashiach Nuestra Consolación Perfecto Y eso ya Qué interesante Entonces ¿Qué vemos En esta parasha? Vamos a regresar Allá A Génesis Estamos ya En el capítulo 45 Versículo 28 Donde Israel dijo Basta Suficiente Todavía Yosef Mi hijo Está vivo Iré Y lo veré Antes que muera Si te empeñas ¿Verdad? Como decía ahorita En verlas En atender Las cosas Que no son Prioritarias Que no están Presentes Que no son Hechos Todavía Te vas a Consumir Te vas a Quedar Por fuera ¿Verdad? De lo que Realmente Te va a Producir Bien Ya Así de Sencillo Porque a veces También tenemos Preocupaciones A futuro ¿Verdad? Y a veces Nos viene Mucha idea A la cabeza De que si De pronto Estamos Hemos hecho Lo suficiente Y la sociedad Y los medios También nos Buscan mucho ¿Verdad? A veces A veces A veces Nos sentimos De pronto Como que No hemos Trabajado Lo suficiente O no hemos Sido Lo suficientemente Prudentes O cuidadosos O lo que sea O esforzados O esforzados Y entonces Vemos y nos Presentan Gente Que hace Dinero Y que Próspera De todo Esa es la parte De ellos ¿Cieres? Nosotros Como dice la Escritura Las cosas que nos Vengan a hacer Las vamos a hacer Según nuestra Fuerza Porque el Señor Es el que va a dar La prosperidad Y fíjense Que interesante Y eso Hablaba ahorita Hace unos días Con hermanos Cristian Toda la gente De Egipto Y del mundo Conocido Quien sabe Cuantos negocios Habían planeado ¿Verdad? Cuantas Transacciones Habían hecho Para cada uno De ver su parcela ¿Ya? Su parcela De tierra ¿Y que pasó? Que dice La Parashah Que vino el hambre Y todo el mundo Tuvo que Vender Su tierra Por la comida Y volvemos Al tema De que es Lo importante Al fin y al cabo La vida Es lo importante ¿Ya? No la muerte Es la vida Y ayer al final Verdad lo hablamos La filosofía De la Escritura Si vamos a usar La palabra Filosofía La filosofía De la Escritura Es la vida No la muerte Y cuando tú Aplicas La filosofía De la vida Te vas a dar cuenta Que es como El agua El agua Siempre va a encontrar El camino Pero va a salir ¿Verdad? Y la perseverancia De la rutica El agua El agua De la vida Y el agua Corta lo que sea Imagínense ustedes Entonces El principio De la Escritura El principio De la vida Y aquí lo estamos Viendo en todas Las personas Que preferían vivir ¿Cierto? O sea ¿Qué es lo importante Entonces? La abundancia De bienes O la vida Con razón Dice el libro Eclesiastes Más vale Perro vivo Que el león Muerto ¿Si o no? ¿A qué te sirve Tener las melenas Y las garras Y todo Si estás muerto? ¿No sirve? ¿No? Sencillo Mejor que sea Un perrito Ahí Frente a un león Pareciera que no es nada Un perro Pero está vivo ¿Ya? Yo me acuerdo Las palabras Que alcanzó A decir No sé de qué manera O no sé Si las digo realmente Pero este famoso Corredor de Fórmula 1 O Schumacher Tuvo un accidente Absurdo No se mató En toda su vida De Fórmula 1 Y estaba esquiando Allá en su casa Y se estrelló Con un pago Y quedó descerebrado En estado de coma Podía cambiar En ese momento Toda su fortuna Que ganó Con la Fórmula 1 Por volver a ser Quien era ¿O no? ¿De qué le sirven Sus millones Si no los va a poder Disfrutar? No va a vivir ¿No? No va a ser el mismo No va a ser el mismo Su plata No lo va a cambiar Puede pagarse Los tratamientos Más Científicos del mundo Pero no lo van a volver A ser como era ¿Ya? Y si lo lograran Al final Va a quedar Sin plata Al fin y al cabo ¿Sí o no? De tanto Entonces tanto correr Para nada Literalmente ¿No? ¿Y en qué correo? Claro Nadie se lo ganó Nadie se lo ganó Nadie como él ¿Verdad? Claro Y fíjense usted Ahí está En una cama ¿Verdad? Entonces ¿Qué va a durar Es más? La vida Definitivamente El mundo Tiene que enseñarnos Hay muchas enseñanzas De la Torah Impresionante Impresionante La realidad Claro Aquí está Es sencillo Es como si Así no la leas Es como Dios Diciendo a la ronda Si, si, si Usted no lo quiere En la Biblia Todo lo que digo Te lo voy a mostrar Claro Hay gente Y vean ustedes Que hasta el propio Como dice el refrán Que el diablo Sale más por viejo Que por ser diablo Que el libro de Job Lo dice ¿Cierto? Piel por piel Todo lo que el hombre Dará Tiene Lo daría Por su carne Por su vida ¿Ya? Todo lo que el hombre Tiene Lo daría por su vida Eso no lo dice él Porque él sea diablo Es porque es La lógica Repito La filosofía De la humanidad Por lo menos En el tiempo antiguo Y eso es lo que Hay que rescatar Porque claro Hoy la filosofía Que impede en el mundo Es la de la muerte Hermano Mira aquí Leí las noticias Antes de ayer Tres muertos Por celular ¿Ya? Porque no se dejaron Arrebatar el celular Un tiro en la cabeza Entonces Hermano ¿Ya? Así que un amigo Un celular De un tiro Desalvo el hueso Imagínate Desalvo el hueso Entonces hermano ¿Cuál es la filosofía En la que estamos Siendo educados O nuestros niños Están creciendo? Tenemos que reafirmar Que como decía El rabino Alfred El rabino Este de Inglaterra Jonathan Sacks Decía Somos el pueblo Que santifica La vida ¿Ya? Me gustó muchísimo Esa frase El rabino Somos el pueblo Que santifica La vida ¿Ya? Por eso Nosotros Aquí en la escritura Como lo dijo Pedro después Solo tú tienes Palabras de vida Eterna ¿Ya? Todo el testimonio Que quedó en la escritura Nos tiene que enseñar Esto en la práctica Nosotros Escogerás La vida Por eso es que no es Una elección Como lo han planteado ¿No? Que ahí te pongo Escoge la vida O la muerte No Tú escogerás La vida Es un mandamiento Guajartabajayim Lo he dicho antes Significa que Nuestra filosofía Nuestro pensamiento Está basado En la persecución De la vida Cuando la vida La has puesto a salvo El paso siguiente Al perseguir Es que La justicia ¿Ya? Y automáticamente Ahí vendrá La santidad También Porque dice La justicia La justicia Enseguirás ¿Ya? Sevex Sevex Tirdof Pero primero Está la vida ¿Está claro? Y aquí lo estamos viendo Jacob Pudo haber empezado A hacer un juicio Allí con sus hijos A aplicar justicia Me la van a pagar Ahora me la van a desquitar ¿Verdad? ¿Verdad? Primero fue la vida Y eso fue lo que tomó Prevenencia Entonces fíjense Ustedes Que esa conducta La vemos aquí Reflejada ¿Cierto? En el capítulo 47 Al final Desde el versículo 13 Hasta el final De la parasha Todo ese relato Desde el versículo 13 Hasta el versículo 27 Nos recalca Una vez más Que inclusive Las personas Que llegaron A Egipto Por comida Se ofrecieron Hasta para ser Esclavos Con tal de seguir vivo ¿Ya? Mejor esclavo vivo Que libre muerto Igual Igual ¿Sí o no? Claro Igual Porque como está escrito Mientras haya vida Hay esperanza Esperanza Pero uno se da cuenta Que la gente Persigue la vida Ya vende Aún por encima De todas las dificultades Necesidades Y condiciones Deprimentes Que puedan tener Claro Se aferran a la vida Claro ¿Ya ves? Sí, hermano Entonces es hermoso Eso yo lo pensaba Por ejemplo Hay gente He visto Que se han suicidado Y lo que dices tú Pero no han visto Por ejemplo Personas que están Minoválidas Enfermas Aferradas a la vida Sí, sí Ya si una persona completa ¿Cómo va a recurrir Al suicidio? O sea Claro Debería una situación Como esta Más extrema Extrema Podría uno decir No, pues sí Pero no Todo lo contrario Entonces No hay razón Inclusive para quitarse La vida No, no Para nada Mucho menos Que esté completa Claro Claro En comparación En comparación Como dices tú Habían personas Por ahí Es más Yo he visto gente Que tiene enfermedades Terribles Ya Que se ven Asterosas Mire Yo ven que hay En shock Allá En Birmania Creo que es Birmania O Tailandia No En Camboya Es la cosa Hay un tipo Un señor Que tiene como 87 años Usted lo puede buscar En Youtube Si tiene coraje Ya El señor No sé qué enfermedad Le dio Es total Que no tiene cara Se le comió Todo el traño Hasta el fondo La cara Le empieza Es aquí En la nariz ¿Me explico? Todavía no saben Cómo está vivo Y sigue vivo Y sigue vivo Vean La cara De ese señor Esta es la cabeza ¿Ya? Esta es la cabeza Y aquí Todo esto Está comido Hacia el fondo Así Y aquí Tiene el hueco De la garganta No tiene ojos Tiene el hueco De la nariz Por donde respira Nada más No tiene Viente No tiene nada Las caras Totalmente Como si hubieran Metido Un Una Un asadona Si se lo hubieran Acabado Y está vivo ¿Cómo? Por un Entra venosa O le dan Por una Manquerita Ya Y está Acostado Ahí Y se siente Un merecedor Y sigue vivo Y no se quiere Morir ¿Ya? Eso yo lo reflexioné Esta semana Es impresionante Hermano Vean Entonces hoy Hoy ha venido La filosofía Este mundo Es la filosofía La muerte Ahora aquí Te han vendido No Que la eutanasia Es un derecho El derecho A morir Dignamente Que no sé Qué Qué pobre Qué Dejen Lo que Las personas Se van a morir Es cuando Dios diga Que se van a morir ¿Ya? Yo oí un testimonio De un guerrillero Guatemalteco Ajá Estando preso Posiblemente Pagaba una condena De más de 30 años Y Era estudiado Estuvo Fue comandante De De la guerrilla Y llegó a Hay un libro De Vargas No sé si en Vargas Vila De toda Sin filosofía El que Se alimentó Le vino En un momento En la prisión Le vino En un momento Esta frase Que alguien Dijo No sé Si fue Si tu vida Es un martirio Mejor el suicidio Imagínate Y en base Y en base A esa filosofía Intentó Suicidarse Pero Dios Lo distrajo Fíjate tú Lo distrajo Con la palabra Y lo que vamos a leer En el salmo Si tu Torah No fuese Mi distracción No habría perecido En mi humillación Lo distrajo Fue la Torah La palabra De Dios Que lo distrajo Increíble Porque cuando Él vio La Biblia Porque Él cogió Una bolsa Para suicidarse Y cuando Encontró En la bolsa La Biblia La tiró Contra la pared Y esto Es lo que Creen Nos alegria La tiró La Biblia Quedó abierta Con sus ojos Y cuando Él vio La soma De la Biblia Le llamó La atención Pero ¿Qué fue Lo que le llamó La atención? En ese momento La soma Porque le dijo Uy Pero esta soma La pueden servir Para Armar Cigarrillos Ya Droga Ya Imagínate Y fue cuando La recogió Pero dice Que cuando Fue romper La hoja El temor Del Señor Cayó sobre Él Imagínate Ya Y le dijo La madre Le dijo Hijo Si llegas a tener Este libro En tus manos Lees el libro De Jot Y empezó Por curiosidad A leer el libro De Jot Cuando yo Al capítulo 5 Versículo 17 Donde dice Si En seis Debulaciones Estarás Pero aún En la séptima El mal no te tocará Porque sus manos Hieren Pero el cura El tipo Cayó de rodillas Llorando Impresionante Confesando El nombre Al Señor Amén Maruj Hashem Fíjense ustedes Entonces De esto se trata Porque el mundo Hoy Fíjense tú Están hablando El derecho A morir Nunca se menciona Eso en la Escritura Ya Aquí no dice En ninguna parte Morirás dignamente Explica Nunca No es mandamiento Así que no tenemos Que estar sujetos Ni dejarnos Influenciar Porque a veces Uno ve eso ¿Verdad? A veces Créame que es difícil Hermano Yo tuve Mi papá enfermo Durante tres meses En UCI Y a uno Le pasan muchas cosas En la cabeza ¿Verdad? A veces Porque verlo ahí Ah Pero mira Que está sufriendo Déjelo que viva Mi papá murió Cuando tuvo que morir ¿Me explico? Pero nosotros Nos dijimos Oye Vamos a evitar El sufrimiento ¿Ya? Nosotros no somos nadie Para evitarle El sufrimiento A nadie ¿Ya? Así de simple La vida Tiene que fluir Hasta donde tenga Que fluir ¿Ya? Sencillo ¿Ya? Porque nuestra filosofía Es la de la vida Y aquí lo estamos viendo Y es lo Lo impresionante Como gente Que no tenía Ni Torah Ni nada ¿Verdad? Por la mera lógica De la existencia De Sánchez Que yo tengo que vivir Así sea de esclavo Pero vivo Mientras esté vivo Hay esperanza Que se caiga ese faraón Y yo salga libre Y fíjate tú Que Por haber Hecho Haber tomado Esa decisión De preferir la vida Muy seguramente Los hijos De estos Que fueron esclavos Salieron Con los hijos De Israel ¿Ya? Porque ahí dice Que al lado De los hijos De Israel Salió una multitud Muy grande Una muchedumbre De mucha gente Mezclada Erev Rav Le llaman en hebreo La gran mezcolanza ¿Ya? La gran licuadora Erev Rav Pero salieron vivos ¿Ya? Fíjense ustedes Porque la vida Es la que tiene La preeminencia Entonces Ya con esto Termina La parte Final de la playa Y quisiera Rescatar aquí Un detalle Para que todos Lo tengamos en cuenta Porque Hay que estar preparados Para presentar Defensa ¿Ya? Hay algo muy curioso Aquí vamos Al capítulo 46 Versículo 8 Versículo 8 Capítulo 46 Ahí se presenta Una situación Desde el versículo 8 Hasta El versículo 27 Se presentan Todos los descendientes De Jacob Pero llama la atención Algo allí Y todavía es la hora Y le soy franco No tengo una respuesta Si concluyente Sería la palabra Tengo una opinión Al respecto ¿Está claro? ¿Qué ocurre? Que aquí Se describen Los hijos de Jacob Y al final En el versículo 27 Dice Leandro ¿Y estos son los nombres De los 27? Sí Y los hijos de Joseph Y los hijos de Joseph Nacían en Misa En dos personas Todas las personas Que en la cárcel de Jacob Que estaban en Egipto Fue dos 70 Es raro ¿Por qué? Porque ahí Son hijos de Jehová Y hacen parte de los 70 Contados Contados Pero hay dos muertos Entonces serían 78 Me explico Entonces serían 68 ¿Está clara la idea? No Claro, mira Si tú cuentas el total ¿Verdad? Al final Ahí te dice El versículo 15 ¿Ya? Y si estos son los hijos De Lear Que le parió a Jacob En Fadan Arán Y Adina Su mujer Toda la persona De sus hijos De sus hijas Son 33 ¿Verdad? Es decir Que esos dos muertos Están metidos En la cuenta ¿Me explico? No están descontados Hacen parte del número Ah, ya Ya Entonces Si tú metes Si tú Dejas esos dos allí Pues esos dos No fueron a Egipto Es murieron Y ahí lo dice En tierra de Canaán Murieron en tierra de Canaán No No entraron a Egipto Y Por el otro lado Llama la atención Que en el libro Hecho de los Apóstoles Cuando está Esteban Dando su discurso Dice Que Los que entraron a Egipto Fueron 75 personas No 70 ¿Está claro? ¿Tú ibas a leer? No 5 Sí No las leí Vamos a leerlo Hecho capítulo 7 Y en Hebreo también dice 70 Sí, sí No, en Hechos Hechos Ah, en el libro No, en el idioma Hebreo Sí, aquí dice 70 Y en Cuando el discurso de Esteban En Hebreo también dice Dice Aquí dice 75 Vamos a leerlo Aquí lo dice Estamos en Hechos capítulo 7 ¿Verdad? 7 Catorce En el verso 14 ¿Qué dice? Y en Leandro José hizo venir a su padre Jacob Y a todas sus parenteras El número de 75 personas 75 personas ¿Ya? Yo sé muy yo a 5 No sabía de dar cuenta Muy yo a 5 personas No Lo que ocurre es que La Septuaginta nos ofrece una información adicional Que por alguna extraña razón El texto hebreo no conserva Y es que Manasés Aquí está la descendencia de Manasés De todas maneras Es raro, ¿no? Entonces Manasés Hijo de José Sí, hijo de De José Manasés y Efraín ¿Verdad? Son los dos hijos que tuvo Efraín Ah, perdón 70 Bueno Y ahí es Menasés 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 y Efraín Entonces Menasés tuvo a Mahir ¿Verdad? Y luego tuvo a Gilahad Y luego Efraín Tiene unos que no mencionan aquí Vamos a buscar el versículo Los hijos de Efraín Aquí El versículo 21 Ah, no Fíjense ustedes En el 20 En el 20 nada más dice Y fue parido a Yosef En tierra a Mishraín Que le parió a él A Sanat Y a Sanat Y a Sanat Y a Sanat El sacerdote de Don Amanasés y Efraín ¿Verdad? Solamente, ¿verdad? No dice más nada Venía la mujer embarazada ¿Ya? No dice más nada Pero la sexta Menciona a Mahir Que sí sale al final de Génesis Vamos a buscarlo para que den cuenta Aquí en el capítulo 50 Sí sale Miren lo que dice aquí En el versículo 22 ¿Del 50? Sí 22 y 23 Del 50 ¿Qué dice? Del 50 Sí Y habitó José en Egipto Porque él era un bisnieto Se fue un bisnieto Delo 21 Del 22 22 y 23 Y estuvo José en Egipto Él y la casa de su padre Y vivió José 110 años Y vio José a los hijos de Efraín Hasta la tercera generación Claro También los hijos de Máquil Máquil Hijo de Manashez De Manashez Fueron paridos sobre la rodilla de Yosef Friados sobre la rodilla de Yosef Ah Te da cuenta Máquil Y Máquil Engendró Aguilad ¿Ya? Fíjense ustedes Claro Porque dice que los hijos de la tercera generación O sea que le nacieron Esos cinco El hijo y el nieto Los hijos y los nietos Claro De Yacob Y porque dice que los criados de la vida Claro Estaba vivo todavía Estaba vivo Y aquí menciona Efraín menciona A un tal Suttalam Suttalam Ataam ¿Verdad? Que son los nietos El hijo ¿Verdad? Y los nietos Y acá Suttalam Engendró a un tal Eden ¿Me explico? ¿Ya? ¿Y quién engendró a Taam? Taam es hijo de Efraín Es descendiente de Efraín ¿Ya? No pero Sí A este Engendró a este Y a esta Estos dos A mamá A mamá ¿Ya? Les va a ver a los hermanos Y menciona Benjamin ¿A qué menciona? Aquí vamos a buscar a Génesis otra vez En el cuarenta y El versículo Capítulo cuarenta y seis Versículo 21 Y los hijos de Benjamin Son Bela Béjer Y Ashbel ¿Verdad? Gera Y Naamán ¿Cierto? Son Eji Y Rosh Bueno Aquí hay un Aquí hay un asunto Interesante Porque Vamos a hacer la genealogía ¿Ya esto lo puedo borrar? ¿Sí? Bueno ¿Ya quedó clara esa parte? ¿No? Ahora vamos a ver la otra parte La genealogía de Benjamin 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 Esendró solamente aquí A tres hijos A Bela A Bela A Béjer Y Ashbel Béjer Y Ashbel Son los tres hijos Pero en el caso Bema Pero Bela engendró A Gera ¿Ya? Es lo que aporta la Septuaginta Engendró a Gera Engendró a Nahamán Engendró a Eji Engendró a Eji Y a Rosh Tuvo tres, cuatro hijos Sí No, más A Rosh A Mupim Y a Jupim Y a Abre Mupim Cinco hijos A Jupim Y a ¿Ya? Cinco hijos tuvo él Mere, tuvo Na Má Gera Na Mán Eji Rosh Mupim Jupim Y a Y Gera Engendró A Perdón Este A no va aquí Este A es acá En hebreo eso está más enredado hermanos No se imagina ¿Ya? Es el sombra Es un enredo que tiene aquí El texto hebreo en ese sentido ¿Ya? Y esto parece ser más coherente El orden que le puso de Septuaginta ¿Ya? Entonces Gera Na Mán Eji Rosh Mupim Y Jupim Y Ar Que aparece al final Ahí está Versículo Al final 21 Ar Es hijo de Gera O sea El primero O sea El primero Fíjate tú Lo que hablamos un poquito Sobre la sintaxis ¿Te acuerdas? Entonces este que está al final Es hijo del primero No es hijo de Bela Pero si tú lo lees en español Da la impresión De que todos los que mencionan A continuación Son hijos de Benjamín Lea el versículo 21 No se lo vio Y dice Los hijos de Benjamín Fueron Bela Y Beher Y Ashbel Y Jera Y Na Mán Y Eji Y Rosh Perdón Y Rosh Y Mufim O Mupim Sí Y Jupim Y Ar Bueno Entonces no Parece que fueran todos hijos Del mismo Benjamín Del mismo Benjamín Claro Así no es Benjamín engendró a Bela Y Bela engendró a estos A este grupo acá Y Gera engendró a Ar Ese es el orden ¿Bela engendró a Gera? Sí ¿Y Gera tuvo a todos estos? No, no, no A Gera y a todos sus hermanos Y Gera tuvo a Ar No, no, perdón ¿Bela engendró a Gera? Y a estos A todos estos A todos esos Y Gera engendró a Ar ¿Ya? Ah Bela engendró a Gera Y a estos A Gera Entonces Ar es hijo Es nieto de Bela Es nieto de Bela Y es bisnieto de Benjamín Y es tataranieto de José De Jacob Tataranieto de Jacob Bisnieto No, tataranieto No, tataranieto Sería Hijo Nieto Bisnieto Tataranieto ¿Ya? Entonces quiero comentar esa parte Porque Repito Descontando los dos aquellos Que vimos en la En la sección anterior Se reemplazan por los dos hijos Que tuvo Menashe Y los otros del otro lado Que tuvo Efraín O sea Están completos los 75 En este caso El Nuevo Testamento Tiene razón En cuanto A la descendencia Que entró a Egipto Porque no solamente Suple el lugar De los dos que murieron Sino que Suplementa Con otros nombres Que no aparecieron en Egipto Que hay un indicio ¿Verdad? Porque dice al final de Génesis Que José vio hasta la tercera generación ¿Ya? Pero no menciona los nombres Entonces la citohinta De alguna extraña fuente No sé De cómo haría Porque hay que tener en cuenta Que la septohinta Se tradujo a partir Del manuscrito hebreo Antiguo ¿Ya? Sí, porque el texto Que tenemos ahorita El texto que tenemos hoy Es del siglo VII ¿Me explico? Pero la septohinta Fue traducida Del manuscrito De la época Del siglo III Antes de Cristo ¿Ya? Entonces por eso Cuando Para que Reafirmemos Lo que hemos hablado siempre El Evangelio Tiene la razón ¿Ya? Fíjense ustedes Esteban está hablando Y nadie le discutió Nadie le discutió ¿Verdad? Oye ¿Tú por qué dices Que es setenta y cinco Si son setenta? Nada Él habló Porque todo el mundo Sabía eso ¿Y por qué En el antiguo Lo ponemos? Es raro No sé ¿Por qué? Lo que pasa es que Este es un texto Que fue copiado De escribas Y los escribas A veces se equivocaban ¿Ya? Lo mismo pasó En el Nuevo Testamento Con la genealogía de Jesús ¿Verdad? Hay errores también En la genealogía de Jesús Por el rol del copista En la genealogía De Mateo Hacen falta cuatro nombres Y en la de Lucas Sobran veinticuatro ¿Qué muerte? Está complicado eso ¿No? Y según Mateo Jesús Desciende de Salomón Y según Lucas Desciende de Natán Ah, entonces Está claro Rarísimo Claro Entonces Quería como Aclarar eso Pero Esto no lo es Y según lo vimos En la paracha anterior Fares es Ascendiente de Mashiach Claro Porque es el hijo De Yehudá Con Tamar Con Tamar La que era su No era Pero es que era un independiente Así es Entonces aún más Se complica el asunto Bueno hermanos Vamos a concluir Este estudio Esta paracha Con la parte final Porque me llama mucho Lo que dice Atención lo que dice Aquí al final Vamos a regresar Al capítulo 47 Y aquí dice algo interesante Ah, si Esto era una parte final Que quería compararles Miren lo que dice aquí Un momentico Vamos a devolvernos Perdón Esto es al capítulo 45 Versículo 5 Ahora pues no se entreteca Ni os pese De haberme vendido acá Que para Preservación De De la vida Sí Me envió Dios Delante de ustedes Fíjense ustedes Que esto es hermoso Porque es una figura Mesiánica Para Preservación De la vida Me envió Dios Delante de ustedes ¿A quién le encajan Esas palabras? A Dios Yo a Mashiach Para preservar La vida Para que tengáis vida Claro Y ha venido Para que tengas vida Y vida en abundancia Vida en abundancia Para eso Me envió Dios Aquí Fíjense Ah Delante de ustedes Aquí no había nada Porque estos dos años De hambre Están todavía En la tierra Y todavía Quedan cinco Han pasado Y quedan cinco años Que no habrá Ni labrado Ni cosecha Y me envió El hojín Delante de ustedes Para ponerles Para ustedes Remanente En la tierra Y para darles vida Y para darles vida A ustedes Para gran Escapatoria Fíjate tú Nada Más Más mesiánico No puede ser eso Claro Y fíjate tú Vino La vida La vida Viene La preeminencia Aquella luz Vendadera Era la vida ¿Cierto? Y vino a este mundo Para enseñarnos algo Que hoy va en contravía De la filosofía del mundo ¿Ya? El mundo te va a estar insistiendo Que la muerte Es la solución Y buscar la vida Por la muerte Claro Como escape Te va Exactamente Te va a presentar Que la muerte Es la solución Más práctica ¿Ya? Pero lo que va a buscar Detrás de todo eso Es la destrucción eterna Claro Porque así como Mashiach vino A traer vida En abundancia El diablo vino A traer muerte En abundancia Claro ¿Qué significa eso? Significa que Vas a morir aquí Y vas a estar muerto En el mundo venidero ¿Ya? En cambio aquí Vas a seguir vivo aquí Y vas a estar vivo En el mundo venidero ¿Iba a decir algo más? Una paracha anterior Hace un año El texto de 45-7 Terminamos agregando De la muerte ¿En qué sentido está? En el versículo 45-5-7 Dice Y Dios me envió Delante de vosotros Para reservarlos Para remanentes De la tierra ¿Cómo? Y pagarlos Vida por medio De mal liberación ¿De cuál liberación? De la muerte Claro Fleita Fleita La palabra Fleita que aparece ahí Es la escapatoria Por eso dice aquí Paragán escapatoria Esta palabra Fleita Es la que aparece Cuando han sitiado Una ciudad Y sale la gente Escapándose Del sitio ¿Ya? Son escapados Entonces la palabra Fleita que aparece ahí Es Escapar De un juicio ¿Ya? Y aquí hay algo interesante ¿Qué pasa al final? Que los hijos de Israel No fueron esclavos aquí Fueron libres Fueron libres En este momento Mínimo termina siendo esclavos ¿Verdad? Sí porque se estaban vendiendo Para ser esclavos Con tal de vivir Pero el vino Para que tengamos vida Y vida En abundancia ¿Qué significa la abundancia? En libertad En libertad En la verdadera libertad ¿Ya? Y no como el trago Claro porque entonces Digo A menos que el hijo Los diverte Usted no va a ser Verdaderamente libres ¿Ya? Dicho de otra forma Si el hijo Los libertades Seréis Verdaderamente libres Entonces hermanos Hagámosle Honra a la vida Es decir A Mashiach Ya Fíjense ustedes Que curioso Es que Algunos artistas O pensadores modernos Han llegado A la conclusión De que sí Que la vida es buena Que es bonita Que hay que cuidarla Pero le prefieren Cantarle a la vida Y terminan Cantándole a la naturaleza Y no a Dios ¿Ya? Mercedes Sosa Lo dijo Cierto Gracias a la vida ¿Quién me ha dado? La vida no te ha dado nada Es Dios ¿Ya? La vida no existe Por si bien Él es la vida Como lo dijimos en el Salmo ¿Verdad? Contigo está la fuente De la vida En tu luz Veremos ¿Verdad? Lo que hay que ir Es que elista Era buena ¿Y si la mentalidad De eso? Claro Ateo ¿Verdad? Sí Entonces hermanos Que por algo ¿Verdad? El Señor nos pone a hablar Todas estas cosas Y espero que haya sido De consolación De edificación Para todos nosotros ¿Verdad? Que el Señor Se continúe glorificando Nuestra vida Baruchashe Shabbat shalom Shabbat shalom